Choques entre países y naciones muy fuertes y también pues de fenómenos naturales que nos han sacudido a muchos. Pues lo que pido es que tratemos de reconstruir, de no perder ese aliento que uno le tiene hacia la vida, que a veces es fácil perderlo cuando uno ve tantas cosas pasando a nuestro alrededor. Y que tratemos de ver el vaso medio lleno, como dice el dicho, y no darnos por vencido. Este año fue un poco difícil para ti, pues en enero se publicó tu separación con tu esposa ya. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso? Tus hijos, me imagino, y la distancia. La distancia es lo más difícil. Gracias a Dios tengo una relación muy linda con mi ex esposa, con Leslie, con la mamá de mis hijos. Nos llevamos increíbles, somos grandes amigos y eso se refleja en los hijos. Así que por ese lado no me puedo quejar y a ella le doy todo el crédito de eso por ser como la autora de esa relación tan bonita que tenemos. Y nada, pues la distancia. Pero quitando eso, pues cuando estoy lejos de mis hijos me enfoco en que tienen salud, en que están creciendo súper lindos. Gracias a la tecnología de FaceTime puedo ver a mis tres hijos, pero mi hijo mayor que tiene ocho años, que tenemos un gran enllave, puedo hablar con él y verlo todos los días. O sea que por ese lado estoy muy agradecido. Tu madre, Charitín, nuestra Charitín, feliz con ese papel que le ha tocado ahora de abuela ya hace unos años. Qué bueno es ver cómo ella se expresa de sus nietos y cómo pasarán precisamente las navidades. ¿Crees que la pasarás acá por trabajo? ¿Vendrás con ellos, con tu madre? Vimos que recientemente por fin se reunieron la familia, tus hermanos todos acá. Cuéntame acerca de ese reencuentro. Se casó Arturo Fernández, mi primo hermano que adoro, que ahora mismo está en su luna de miel. Y su boda fue la primera boda que nos reunió a todos por primera vez. Como familia, digo, como familia con esta generación nueva de primos y de hijos y todo. Así que fue un momento muy mágico y pues sí, ha sido muy lindo compartir con ella todo este tiempo. Me queda todavía hasta 23 y el 29 de diciembre grabando, o sea que voy a estar aquí una gran parte de la Navidad. ¿Vas a pasar Nochebuena acá? No, Nochebuena voy a estar con mis hijos, pero voy a ir y venir y la verdad ha sido un gran regalo poder estar aquí con ellos. La pérdida de tu padre es un tema que también debemos de tocar porque es una pérdida que es difícil. La pérdida de un familiar tan directo y que estuvo tan involucrado siempre en las cosas de sus hijos, de su familia. ¿Qué ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado ahora que eres padre, que estás en esa vorágine del arte, de muchos compromisos? ¿Qué te ha dejado de enseñanza tu padre? Mi papá fue un gran hombre y la verdad, él me dio mi primer trabajo a los seis años y pues a él le debo hacer esto. Entonces, ha sido muy curioso porque desde que él falleció el año pasado he sentido mucho su presencia en muchas cosas que hago, en momentos no esperados. O sea, ha sido algo muy personal y muy espiritual y sincero porque te repito, no ha sido algo que yo he estado como que buscando. O sea, como que yo he tratado de mantenerme un poquito al margen, pero sí, él ha estado ahí y de una forma muy bonita, de una forma muy como con una paz dentro de todo. Y pues era un hombre muy noble, muy generoso, que amó a su familia, amó a su esposa y eso lo tengo muy presente hacia el amor que yo le estoy tratando de pasar a mis hijos. ¿Qué le dirías? Si él estuviera en estos momentos escuchándote, ¿qué le dirías a tu padre que te faltó decir? ¿Sabes qué? Yo no creo mucho en eso. Yo creo que en la vida se dice lo que se supone que se diga y lo que no se dice es porque no estaba escrito. Entonces, no le diría nada, sino que agradezco que si es él y si es la presencia de la que he sentido en este último año y medio, pues lo agradezco y espero que de una forma u otra él siga ahí. Muchos jóvenes actores se están pendientes también de esta entrevista porque no es fácil, no es fácil emprender un oficio como este. ¿Qué consejos le podrías dar a aquellos nuevos actores que están mirándote y que dicen yo quiero ser como Chalín, yo quiero llegar a series tan importantes como esta? Pues mira, que tenga mucha paciencia. O sea, yo tengo 38 y no fue hasta esta edad que me empezaron a llegar los personajes y las oportunidades que yo quería. O sea, no me llegaron a los 25 ni a los 27. Entonces, si eres joven y quieres emprender una carrera, ten mucha paciencia, mucha dedicación y estar preparado porque van a llegar momentos oscuros y momentos de reto y de decirte que ya deja de perseguir este sueño. Y el otro consejo que puedo dar, digo, no por sonar como un maestro ni nada, pero por experiencia propia, reinventarse. O sea, buscar apasionadamente qué es lo que te hace a ti diferente de los demás. Eso para mí, yo creo que es la clave de uno no ser uno de los tantos. Es uno, ya sea algo físico o interno o las dos cosas o espiritual, pero qué te hace a ti diferente de los demás. Yo creo que esa es la pregunta más importante. Y también hablar acerca de... Vamos otra vez. Vamos entonces con el... Chalín, y hablando de papeles, ¿qué papel quisieras tú que no has hecho llevar al cine? ¿Has pensado, muchas personas dicen que la vida de tu padre, de tu madre, de esa familia, es digna de llevar al cine? ¿Has pensado en llevar la vida de tu padre al cine? Sí, me ha cruzado por la mente. La verdad que sí. Sí, sobre todo últimamente cuando me veo con Bigote, me veo mucho de él en mí, sí. Y antes no veía, como que no veía tanto parecido. Pero sí, ese es uno de los proyectos que me gustaría hacer. Es un proyecto ambicioso porque obviamente es una... Ajá, y es una colaboración entre la vida de mi mamá y de mi papá y creo que... Pero eso también tiene una buena idea. Sí, sería muy interesante como que, no solamente que sea la vida de ellos, sino como que volver a revivir el año, la época dorada de la televisión de los ochentas, que todos como que todavía lloramos y... Los participantes fueron totalmente protagonistas de esa época. Sí, fueron uno de los protagonistas ahí con Iris.